No necesito nada más que tu mirada y mi voz No necesito diamantes y brillan más tus ojos Así eres tú, así soy yo Yo solo quiero hacer canciones que hablen de nuestro amor Y que les quente el mundo entero en la historia de los dos Aquí estás tú, aquí estoy yo Otra noche en el bar Sigo sonando la canción de nosotros Se para el tiempo y solo quiero cantar Solo quiero vivir, solo quiero bailar Solo estamos los dos Otra noche en el bar Sigo curando los corazones rotos Quiero tocar las estrellas sobre el mar Solo quiero vivir, solo quiero bailar Solo estamos los dos Dejar que tú Todo cambió Música para mí es como agua en el desierto Ella cura las heridas tiene todo de cierto Y solo te miro aquí en mi concierto Que quiero explicarte todo lo que yo siento Otra noche en mi edad, otra noche con sol, otra noche de copas, otra noche de amor, volviste Tú en la melodía que he cantado todo el día, tus manos sobran a mí otra vez Otra noche en mi edad, sí, ahora no la canción es yo, no la canción es yo Haré tiempo y solo quiero cantar, solo quiero vivir, solo quiero bailar Sonido en mi edad, sí, ahora no la canción es yo, no la canción es yo Jorando mis corazones rato, quiero tocar las estrellas sobre el mar Solo quiero vivir, solo quiero bailar, solo estamos los dos Llegas de ti, todo cambió Yo así, sí, 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 Gracias.